A bailar a bailar y a gozar, a gozar Voy a seguir regalando premios Para toda la gente que baile, gris y guste ¡Hala! Para los millones de los que tengo chiquillos Recontrar los aquellos éxitos La mejor pareja de baile sería un premio económico más ¡Eso! ¡Vaya, que! ¡Vamos, chiquillos! En el que yo les llamo un amor Hoy no puedo encontrar Mis asentas playas ¿Para dónde estará? Es una literacidad Un supermercado El de dónde son se vuelve a evitar Ahora dígame dónde estará No la puedo encontrar El de dónde estará ¿Sí? ¡Eso! Y el ritardito de las mujeres son piedras Las playas, pero no me estará Es una linda rubiecita Los verbenay, me dio un beso en celular No voy a llamar Ahora díganme dónde estará Y no la puedo encontrar Y si mi amor no tiene Si la totalidad Yo no quiero vivir sin negar No voy a llamar En el mundo de estos días me siento Hacer volver conmigo Mejillo, me siempre quiero Feliz y dame ser mi princesa Me lloro tus valores Me lloro tu majestad Me lloro, me lloro, me lloro Quiero volver contigo Me lloro, me lloro, me lloro Así que eres mi amigo Y las palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Esto recién está comenzando ¡Cocariado! ¡Oye tu musical! ¡Esa! 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 ¡Ven a mi compras! ¡Ven! 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 ¡Esa! 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 ¡ Que me dejaste salir de mora, que me relajaste mal, que me dejaste salir de mora, cuál es tu como, cuál es el cuerpo que tú sabes, que duele y vazas me abrazar, para que me duele y vazas me rezar, para que me parezca. Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, 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 báilalo, báilalo, flaca. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy lo que se ve bonito hoy baila! ¿No se ve la pareja de la madura en la escuela? ¡Báilalo, baila! ¡Báilalo, baila, brazo! ¡Oye, te he golpado, que sin verlo hay rato! ¡No quieres mirarte, y me has enlojado! Si me levanto el brazo, si me levanto el corazón Si me levanto el corazón Qu König哪裡, déjate en mi boca María Álvarez de la Náil, voy a llegar a darle a Bancá Para ella, la noche, cuando despiento Pienso que otro sueño que en tu corazón No te preocupes de amor, no te preocupes de amor No te preocupes de amor, no te preocupes de amor No te preocupes de amor, no te preocupes de amor Por culpa del dolor Por más que tanto yo digo A mi mente que tanto ríes Lo único que consigo Es que a cada momento ríes Que vive Loco, loco, loco Loco, loco, loco Es una cosa que no como Por fin, así más que Loco, loco, loco Loco, loco, loco Es una cosa que no como Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, loco, loco Oye la mujer De la vida también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Saltando! 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 ¡Gritando! ¡Gritando! ¡Hoy esto se sube bien! ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Con cariño! Recuerden que viene todo va a jugar, chicos ¡Quieren ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!